Me uní por otro paisaje. ¿Por qué? Porque me gusta la naturaleza. Y al lado está la Escuela Nacional y Maya. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? De equipo payaso. ¿De qué parte? ¿Comuna? De la comuna de equipo. ¿Barrio? Ahora en la ladera me voy a salir a la ladera. Ok. Entonces me dices que es un paisaje y el que sigue al lado, del que está al lado, ¿quién es? Cada quien identifica su dibujo, ¿no? ¿Cuál? ¿Es el mío? ¿Es el suyo? No, vamos así por turnos. O bueno, ¿quién quiere hablar de una vez para que no sea así? Yo, yo, yo. Bueno, dime. Este era mi dibujo, ¿no? Y lo uní con el compañero. Que hizo un gabán. Y pues yo hice mi cuerpo y él hizo la ropa, ¿no? Lo juré. Y al lado pues colocamos el escudo nacional. Porque yo soy hincha pues del nacional, ¿no? Desde que era desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí hicimos pues yo hice lo más. Pues yo hice lo que hice el gabán. Yo hice el cuerpo y él hizo la ropa, el gabán. ¿Y cómo se llama esa función, entonces? Dubán, este soy yo. Y el gabán es... Mío. ¿Cómo? Mío. Mío. Entonces, ¿cómo se llamaría esa pieza si tuviera nombre? Yo soy Dubán y el gabán es mío. ¿O cómo? Dubán y el gabán es mío. ¿Dubán? ¿Dubán? No sé, o sea... Dubán y el gabán es mío. Por otro lado... Dubán y el gabán es mío. Claro. Yo hice el cuerpo humano y él lo vistió. O sea, hicimos una... Una fusión. Sí, una fusión. O sea, la arte de él y la arte mía. Y yo he preguntado, pues... Nosotros no, pues nosotros somos una persona y... O sea, nosotros somos unas personas... Como yo no, 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 pero ellos hizo la ropa que... Pues ellos dicen, no, no hay cuerpo, pero ellos hizo la ropa. Bueno, gracias. ¿Quién sigue? Acá. Sigue todo esto. Somos de la formación. Sigue todo esto hasta allá. No, pero faltan esos. Falta ese de ahí, ese de allá, ese de acá, ese de acá. Estos de ahí van. Bueno, 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 empecemos. El que quiera hablar, pues... Por acá hay varios hinchas del Nacional, ¿no? Entonces... Allá ellos, allá tienen... Allá tienen sus carros y todo. Y entonces, allá hay hinchas de la América. Entonces... Se fueron, pues, y entonces van por montañas y paisaje y todo eso. Y aquí, pues, ya ellos se sienten solos, pues, un alma en blanco que... No saben por dónde coger, ¿no? Entonces, ahí, pues, está el televisor que muestra toda la violencia. Entonces, acá ya está un diablito que es de él. Y acá estoy, acá está mi dibujo, ¿no? Que soy yo. Y, pues, las iniciales de la hinchada y las estrellas y todo eso. Y aquí... Y entonces, como se fue de la casa, un compañero le prestó la maleta y se fue con toda la ropa. Y se llevó el carro y, bueno, y se encontró... Ah, ahí estaba lloviendo. Y se encontró un indigente, ¿no? Allá había un indigente y estaba durmiendo. Entonces, ahí está la cubija del Chirrete y ahí está él durmiendo. Y la hoja en blanco es porque no hay nada, ¿no? No hay... Está en el piso. Y allá está la almohada y entonces dice, entonces dice, yo no quería esta vía. Entonces, 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 como él no quería esta vía, entonces él estaba en el suelo, pues, está... Estaba todo chido y estaba todo flaco y ahí se ve que está flaco y allá está la cubija, ¿no? Entonces, él, por querer salir de eso, dijo, uy, qué cinta. Y como había una cinta grandota por ahí, que decía peligro, era él, pues. Y entonces, entonces, por ser tan eso, entonces él se murió y él se llamaba ahí, pues. Y le hicieron una tumba y acá, pues, hay unos pescaditos, un río y todo eso y así. Entonces, está él ahí. Y es un cementerio. Entonces, hay varios nombres. Están las flores. Es que hay flores y todo. Oye, hay flores y todo. ¿Estás ahí en el cementerio? Ah, no, porque... No, porque está pasando un río. Esto llega un río por ahí, así. Y esta es la cubija, ¿no? Pero yo la cubija. ¿Aló, qué es lo que le digo, pero tú? Tenía flores y el coijé, pues. Y así todo es hecho, ¿no? Bueno, los nombres de cada uno. Vea, mi nombre es Fetiego Fernando y ahí es el... Correa. Jefferson Stien, Domínguez. Jason Gómez. Fadero Urbano. Jason Gómez. ¿Qué más? La estaña, venga. Fadero Urbano, a todos. ¿Cómo? Fadero Urbano. Correa. Vea, acá maestro. Juan Camilo Correa. Eso, así como... El Navaflo. ¿Cómo se llama? Andrés Gómez. Lo más interesante. ¿Qué más falta? ¿Nombres? Ángel Brian. Ángel Brian. Ángel Brian. Ya le dije. Ya me dijiste. Y ahí me hemos quedado. ¿Qué más falta? Salir aquí en el video. Juan, Juan. Mi nombre es Joner y... Y vengo con muchas ventancias y... Para hacer un proyecto ya mejor para mi vida. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Guarani. Espero que les haya gustado mi arte. Felipe, Felipe. Felipe, Felipe. Felipe, ¿qué se arranca? ¿Dónde? Bueno, yo quiero que... Gracias. 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 Gracias.